Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Y ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y se nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das tu amor sin medir? Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy cuentecuita como ángel guardia Es poco decir que a un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y se nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir vivi 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 No virus'll 91 Vivi 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 no流 Vivi vivir la vida entera Por qué me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera... Jego i destroys Quierro vivir la vida entera junto a ti Tu amor sin medir Puedo decir que un beso tuyo siempre encuentro mi paz.